... Bueno pues hoy Vega Visión, cocinando con yello... ...nos hemos desplazado hasta Madrid... ...a la feria, al Congreso, Madrid Fusión... ...que es uno de los más importantes del mundo... ...de la gastronomía... ...hoy tenemos ponencias de Joan Roca, de Dani García... ...de Ángel León, de los mejores cocineros... ...del panorama mundial, no nacional, mundial... ...y queremos llevároslo hasta vuestras casas... ...si nos acompañáis cocinando con yello... ...os llevan a Madrid Fusión. ...el primer plato que proponemos es un tartar... ...un tartar de tomate... ...que hacemos con lo que es la corvina... ...la parte más noble de la corvina... ...que es lo que es el lomo... ...es encarga de todo... ...y Cristóbal, el chiquitillo... ...es el responsable de nuestro taller de investigación... ...que tenemos en la planta baja del restaurante... ...¿vale? ...la trituramos y hacemos... ...y la estiramos en un papel... ...sipac... ...¿vale? ...y la secamos en deshidratador... ...y sacamos como una lámina, ¿no? ...una vez que la freímos... ...eso se queda como unas dipas... ...como unos nachos o un pan de arroz... ...¿vale? ...y lo que hacemos es servirlo... ...con humo de berenjena... ...le ponemos tres puntillos... ...le ponemos un poco de mayonesa de kimchi... ...y un poquito de salsa de ostra... ...¿vale? ...para complementar lo que es el bocado... ...lo que es un tiradito de corvina... ...tiradito de elaboración peruana... ...muy tradicional... ...pero lo que vamos a dar una... ...le vamos a dar un pequeño sopleteo... ...¿de qué parte es el tiradito? ¿de qué parte es la corvina? ¿es del lomo? Esa es la parte del lomo... ...la parte del lomo, la más noble... ...¿vale? ...entonces cogemos... ...lo echamos en el plato... ...nosotros apostando por la sostenibilidad... ...vale... ...lo que hacemos es... ...rellenamos unas empanadillas... ...¿vale? ...entonces son unas empanadillas desobrasadas... ...que la cosemos... ...con un dashi... ...pero en este caso el dashi... ...hacemos el mismo proceso... ...con la cabeza... ...pero con el lomo... ...cogemos el lomo... ...lo dejamos macerado en soja... ...después nos metemos en la hidratadora... ...se seca hasta que quede como un tronco de madera... ...y lo rallamos... ...nosotros le dimos un ahumado... ...en frío... ...un ahumado directo... ...en crudo y en frío... ...¿para qué? ...para que cuando se le eche el soplete... ...tú estés comiendo un pescado... ...que esté levemente ahumado... ...pero prácticamente... ...crudo... ...vale... ...le ponemos aquí dos cachitos... ...y este sería lo que es... ...y aparte... ...cuanto más grande lo que decíamos... ...más provecho sacamos... ...en este último plato... ...lo que hacemos es... ...un puré... ...de un producto que en Málaga... ...se está volviendo a utilizar mucho... ...que es la chirivía... ...que es como una zanahoria blanca... ...que tiene un toque bastante anizado... ...vale... ...y encima lo que ponemos es el lomo... ...de la corvina... ...que prácticamente lo marcamos a la plancha... ...le echamos encima lo que son los ajos tostados... ...y después le damos un pequeño toquecillo aquí... ...a la sartén... ...y le bañamos con el caldo del ajillo... ...vale... ...como veis lo que queríamos demostrar aquí... ...es que... ...con cualquier tipo de pescado... ...cualquier tipo de ingrediente... ...siendo de buena calidad... ...sabiendo su procedencia... ...independiente del tamaño que sea... ...se puede hacer, crear y elaborar... ...diferentes tipos de técnicas y elaboraciones... ...hasta que puedas componer un menú de degustación... ...de todos los platos que hagan falta... ...quiere hacer algo de postre... ...también podemos hacer algo de postre... ...las mismas espumas... ...podemos hacer una espuma de lima... ...una espuma de arbaca... ...con algún tipo de helado... ...y que utilizamos de... ...elemento de emulsión... ...el gel que podemos sacar... ...de la vejiga natatura de estos pescados... ...bueno pues estamos con unos amigos de Valladolid... ...de... ...una pastelería artesana... ...una... ...yo diría una dulcería... ...una bombonería... ...porque... ...estas creaciones que tenemos aquí... ...son bombones... ...todo esto que estáis viendo... ...Madrid Fusion es algo especial... ...están acompañados de un gran amigo nuestro... ...que es Alfonso del Don Bacalao... ...que le tenemos aquí detrás... ...que este año ha ganado el concurso nacional de pinchos... ...Ciudad de Valladolid... ...2015... ...este año no... ...que nos ha celebrado... ...Alfonso no empecemos con líos... ...Judit... ...pero también le puedo ganar... ...sí sí desde luego... ...y no sería muy difícil... ...que tú juegas en casa todos los años... ...Judit... ...y Rubén Da Silva... ...explicarnos un poquito que es esto... ...o esto parece un juego de niños... ...un rompecabezas... ...son bombones artesanos... ...tenemos una bombonería en Valladolid... ...que hacemos todo tipo de bombones artesanos... ...y bombones un poquito de autor... ...usamos las mejores materias primas del mercado... ...pero sobre todo nos diferenciamos... ...porque todo lo que veis... ...está pintado a mano, uno a uno... ...o sea, cada color está pintado con pincel... ...seguimos atemperando el chocolate... ...como hace 200 años en mármol... ...no mecanizamos ningún proceso... ...y bueno, aquí en Madrid... ...hemos presentado dos cosas especialmente... ...los bombones de vinos... ...de las denominaciones de origen de Valladolid... ...que hacemos unos bombones de vino... ...pero ese es un concepto un poco distinto... ...de las... ...de las... ...sí, en Valladolid tenemos cinco denominaciones de origen... ...y hemos hecho una caja con las cinco denominaciones... ...con un bombón de cada denominación... ...o sea que si yo cojo un bombón de estos es de vino... ...eso es, ese es un reserva de Ribera del Duero... ...y usted puede, puede usted cogerlo y... ...aquel... ...ese es de azar miel y limón... ...eso son, y este es un vino de toro por ejemplo... ...este es un vino de toro... ...estos... ...esos son de licores también... ...licores también... ...y ahora... ...este será un verdejo... ...este es una cosa especial... ...que hemos presentado también aquí en Madrid Fusión... ...es uno de los bombones que hemos empezado a trabajar con espirulina... ...la espirulina está considerada un superalimento... ...es un alga que tiene mucho... ...no pensé que era alguna hierba, me sonaba algo... ...no, no, 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 no... ...no, es el alimento que lleva la NASA al espacio... ...es un alga muy concentrada... ...que tiene muchas proteínas y minerales... ...y se había hecho algo en cocina salada... ...Rodrigo de la Calle ha hecho alguna cosa... ...con lo que saber de Rodrigo es lo suyo... ...es el crack, sí, sí... ...y hemos dicho nosotros... ...pues vamos a jugar en modo dulce con la espirulina... ...y lo hemos presentado ayer... ...y la verdad es que estamos teniendo muy buena acogida... ...yo con tu permiso voy a coger uno de estos... ...puede usted probarlo... ...es como la NASA... ...y vuelo... ...y me quedo ahí arriba y no bajo... ...el del banco lo va a tener jodido para seguirme... ...qué rico... ...me llama mucho la atención el de vino... ...reserva... ...no, porque luego... ...la boca al final es un desastre... ...yo le voy a dar uno al cámara... ...porque normalmente los cámaras de televisión... ...nunca comen, nunca beben... ...pero nosotros como somos buenos compañeros... ...ahí me gusta cuidarle para que me saque delgadito... ...será que le alimento poco... ...porque siempre me saca a lo ancho... ...pero bueno... ...que vamos a hacer... ...Jodid... ...¿cuál es el que más... ...gusta a la gente? ...eh... ...yo creo que el que más gusta... ...aparte de vino... ...ya que en Valladolid... ...es el sitio seguro... ...eh... ...si nos salimos un poco de Valladolid... ...el azar al miel y limón... ...es uno de los sabores... ...que llama mucho la atención... ...porque... ...a la gente... ...nosotros lo hicimos con esa idea... ...y a la gente también le está funcionando... ...son sabores que recuerdan mucho a tu infancia... ...cuando estabas malo... ...de la garganta... ...y tu madre preparaba... ...eh... ...miel y limón... ...esa proceder más mágica... ...que no ibas al cole... ...y encima te ponías bueno... ...y era genial... ...porque está hecho un poco con esa idea... ...y lleva esos ingredientes... ...esto lo pueden encontrar en Valladolid... ...yo os voy a dar una pista... ...habéis oído que hacen unos bombones... ...en Suiza creo que es... ...con el molde del ano... ...del que les compra... ...ay... ...sí... ...tengo varios amigos que me han mandado el... ...no, no, yo digo... ...pues me ha dicho un amigo mío... ...como me tengan que hacer uno a mí... ...le tienen que llevar el molde de un camión... ...no, bueno, bueno... ...pero es cierto... ...hacen bombones con el molde del ano... ...del que compra los bombones... ...del que les encarga... ...nosotros no... ...nosotros hacemos bombones artesanales y de autor... ...no, hombre... ...es otro concepto... ...ya, si hay que dar ideas ya las daré yo... ...ya intentaré yo darlas... ...pues nada, seguimos en Madrid Fusión... ...cocinando con Yello... ...bueno, saborea España... ...Castilla y León... ...estamos... ...con Don Bacalao... ...con nuestro amigo Alfonso... ...y su esposa... ...que han sido los... ...ah no, no es la esposa... ...que no es la esposa... ...que no lo voy a saber yo todo... ...es que... ...es la jefa de cocina... ...a ver... ...hijo, hijo... ...como no se haya oído tu mujer... ...vale, le vamos a tener... ...ha sido yo, ha sido un error... ...eh, la jefa de cocina... ...de Don Bacalao... ...que han sido los ganadores... ...del pincho... ...concurso nacional de pinchos... ...ciudad de Valladolid... ...con este pincho... ...lechazo Taz Mahal... ...eh... ...eh... ...de momento ya... ...la presentación... ...es algo distinto... ...¿eh? ...sí, es algo... ...que es distinto... ...porque viene de la India... ...es un pincho que fusionamos... ...nuestro lechazo de Valladolid... ...autóctono... ...con la India... ...por eso luego lo presentamos... ...en un elefante... ...sí, sí, sí, sí... ...bien, me imagino que esto sea... ...lechazo... ...roscadito, ¿no? ...sí, a ver, lo que recubre... ...es un pan cristal... ...que lo que imita es como si fuera... ...la falsa piel del lechazo... ...cuando le asamos... ...lo de dentro... ...es un lechazo asado... ...que deshuesamos... ...y luego guisamos... ...para que quede jugoso... ...y luego hacemos un yogur especiado... ...de Tandoori Maxala... ...y unas esterificaciones... ...de Tandoori Maxala... ...es un pincho que te metes... ...de un solo bocado... ...y en la boca se fusionan... ...las dos partes... ...pero se respetan... ...y ese es el lechazo... ...es mejor que lo puedas probar, ¿no? ...yo creo que lo mejor es que lo pruebe... ...con vuestro permiso... ...es un pincho caliente... ...se va a quedar un poquito frío... ...pero bueno... ...pero... ...se puede comer también frío, ¿eh? ...no es un pincho... ...se moldea muy bien en la boca... ...como ves... ...no es un pincho muy seco... ...sino es un pincho que es jugoso... ...jugosito, luego... ...el tema de las especias... ...hacen su juego... ...eso es... ...espectaculares... ...eh, me alegro mucho... ...y eso sí, decirte que es la primera mujer que gana el decimbo... ...primer concurso nacional de pinchos... ...el once... ...la primera mujer que gana... ...el concurso nacional de pinchos... ...sí, sí... ...Isabel González... ...Isabel González, pues nada... ...y trabaja en el restaurante Don Bacalao... ...enhorabuena Isabel... ...y iremos a Don Bacalao a verte... ...Alfonso, un placer encontrarte... ...saludos a todos cantos... ...y nos vemos en Bacalao... ...comer este pinchito... ...está de muerte, no lo perdáis... ...seguimos cocinando con yello... ...bueno, como un grano de arena en el desierto... ...ya nos veis aquí en Madrid Fusión estamos... ...cocinando con yello... ...para llevaros a casa... ...pues todas las novedades de Madrid Fusión... ...todo lo que se mueve en el mundo de la gastronomía... ...en el mundo de la cocina... ...os lo vamos a llevar... ...hasta casa... ...cocinando con yello... ...nos seguís... ...para presentar a dos personas... ...en este caso... ...dos personas... ...yo diría que absolutamente asombrosas... ...una de ellas... ...es Jordi Roca... ...Jordi Roca... ...merecería... ...no sé... ...una presentación de dos folios como mínimo... ...como mínimo... ...lo que pasa que este minuto no lo permite... ...pero por otro lado también es... ...os diré... ...que tampoco le hace falta ninguna presentación... ...en sólo un par de cosas... ...mejor chef pastelero del mundo... ...y por otro lado... ...ese lado ingenioso... ...brillante... ...y súper osado... ...del triedro... ...del selé de Can Roca... ...junto a sus dos hermanos... ...la otra persona... ...es Neil Harbisson... ...y en fin... ...no le va la zaga para nada... ...Nil Harbisson... ...también es muy breve... ...que es el primer cyborg... ...del mundo... ...tiene esta categoría... ...otorgada por el gobierno británico... ...por un adminículo... ...que eleva un sensor... ...que eleva puesto... ...y que le comunica el cerebro... ...con el mundo exterior... ...y a través del cual... ...él puede oír los colores... ...porque Neil... ...nació con una pequeña disfunción... ...que sólo le permitía ver en blanco y negro... ...a día de hoy... ...Nil escucha... ...escucha los colores... ...en una sinestesia perfecta... ...física... ...porque no es objetiva... ...sino que es objetiva... ...porque es a través de las frecuencias... ...claro... ...ambas personas juntas... ...esto ya es... ...la bomba... ...la bomba... ...y la vais a flipar... ...sólo os digo... ...que bienvenidos... ...a la nueva máquina de las sensaciones... ...y bienvenidos... ...a Jordi y a Neil... ...bueno... ...hoy os vamos a contar algo... ...algo muy nuevo... ...algo que... ...bueno, en lo que aún estamos trabajando... ...tomarlo por favor como un prototipo... ...como algo... ...en lo que seguiremos trabajando... ...porque desde hace apenas una semana... ...que lo tenemos acabado... ...y aún estamos... ...afinando este instrumento... ...que lo tomamos la planta... ...a presentar... ...le hemos llamado... ...sonógrafo... ...son... ...cromagrafo... ...cromagrafo... ...no... ...cromá... ...cromáfono... 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 ...sí... ...inicialmente le llamábamos... ...tocaplatos... ...tocaplatos... ...sonaba mucho a tocahuevos... ...y para no decir... ...so de dónde me toquen los platos... ...pues decidimos llamarle... ...cromáfono... ...cromáfono... ...pacionar sentidos... ...es decir... ...partiendo de perfumes conocidos... ...hemos hecho postres... ...de manera subjetiva... ...para... ...para crear platos... ...armoniosos... ...y... ...y hacer así... ...propuestas diferentes... ...también es un rosado... ...en colores... ...monocromáticos... ...es decir... ...usando un color... ...como hilo conductor... ...para desarrollar una... ...una afinidad... ...que acaba... ...estaba sucediendo... ...en el plato... ...por ejemplo... ...hemos hecho... ...platos en el que... ...provinaba el color verde... ...en el que... ...había elementos de color verde... ...pueden ser... ...mente... ...eucalipto... ...lima... ...manzana... ...y creábamos una armonía... ...con ese... ...perdominancia cromática... ...igual con el naranja... ...con el rojo... ...con el blanco... ...y... ...y a partir de ahí... ...pues... ...nos hemos abierto... ...a muchas... ...a muchas colaboraciones... ...con artistas... ...con gente muy diversa... ...y multidisciplinar... ...y al conocer a Anil... ...pues... ...se nos ocurrió hacer... ...lo que veis después... ...dejo a Anil que os cuente un poco... ...su punto de vista... ...bueno yo nací con una condición visual... ...poco conocida... ...que se llama acromatismo... ...o sea yo siempre... ...he visto en escala de gris... ...no sé qué es el color azul... ...o el color amarillo... ...o el color rojo visualmente... ...porque nunca... ...lo he visto... ...entonces desde pequeño... ...me fue muy difícil... ...ignorar la existencia del color... ...porque la gente cada día... ...nombra un color... ...y siempre oía el color... ...entonces yo tenía... ...esta sensación de querer... ...percibir el color... ...sin dejar de ver en blanco y negro... ...por lo tanto lo que tenía que crear... ...era un nuevo sentido... ...para percibir el color... ...y entonces en 2003... ...empecé este proyecto... ...para poder escuchar el color... ...en vez de verlo... ...poder escuchar las frecuencias de luz... ...hay una relación muy fuerte... ...entre color y sonido... ...el color es una frecuencia de luz... ...que podemos diferenciar... ...o sea... ...el rojo tiene una frecuencia de luz... ...diferente al azul... ...por eso el ojo humano... ...puede diferenciar los dos colores... ...y el sonido... ...pues también tiene frecuencias... ...un fa es diferente a un la... ...por lo tanto hay una relación... ...entre color y sonido... ...es que ambos elementos son frecuencias... ...entonces el objetivo... ...era crear un nuevo órgano... ...que me permitiera... ...escuchar la frecuencia del color... ...tengo delante... ...si pudiésemos escuchar el color rojo... ...escucharíamos una nota... ...en T5 a sostenido... ...si pudiésemos escuchar el color azul... ...escucharíamos una nota más aguda... ...entonces... ...en 2004 pues empecé a crear... ...este nuevo órgano... ...que es una antena... ...implantada dentro de mi cabeza... ...hay cuatro implantes... ...hay un chip que vibra... ...cada vez que hay un color delante mío... ...por lo tanto si hay rojo... ...hay una vibración que... ...entonces escucho como una nota... ...también hay otro implante que es internet... ...para que otra gente me pueda mandar... ...colores a la cabeza desde otros sitios... ...o también para conectarme a satélites... ...y poder percibir los colores del espacio... ...por lo tanto la antena es una... ...extensión sensorial... ...que ahora me deja expresarme... ...artísticamente mediante el sonido del color... ...o el color del sonido... ...mi vida ha cambiado en muchos ámbitos... ...antes me vestía de forma que se viese bien... ...ahora me he visto de forma que suene bien... ...o sea escojo qué notas quiero llevar... ...hoy voy de sol y de do sostenido... ...porque suena bien... ...también la forma en que veo la gente ha cambiado... ...porque ahora cuando miro a una persona... ...puedo escuchar los colores de la cara... ...por lo tanto puedo apuntar las notas... ...y enviarles un retrato sonoro... ...o sea que literalmente cuando miro una cara... ...puedo decir tu cara me suena... ...porque realmente me suena... ...y en la vida pues también... ...el hecho de ir a un museo ha cambiado mucho... ...ahora puedo escuchar un Picasso... ...puedo escuchar un Goya... ...puedo escuchar un Salvador Dalí... ...porque el arte visual se ha convertido en música... ...y también pasearme por lugares ha cambiado... ...porque todo suena... ...por ejemplo los supermercados... ...para mí es como ir en una discoteca... ...porque es donde hay más colores... ...hay muchísima música... ...bueno este es el dispositivo que os enseñamos ahora... ...es una herramienta que nos ha hecho un colaborador... ...que es Andréu Caruilla... ...con el que hacemos platos... ...nos diseña vajilla y demás... ...para usar a nivel tecnológico... ...y de cómo ornamental en la sala... ...y en este caso lo que hemos hecho... ...ha sido poner un lector sonocromático... ...en el plato, en la parte de abajo... ...con lo cual va a generar un sonido distinto... ...en cada color... ...que se corresponde con cada fruta... ...tú, Montes, Andréu... ...sí... ...bueno, vamos a escuchar... ...a ver... ...desde el sonido de una lima... ...el sonido de una zanahoria... ...la idea de esto es poder llegar a... ...bueno, a escuchar platos... ...es decir, ya no solo guiarnos por el sabor... ...que es lo primero... ...y siempre lo ha sido... ...se da por hecho... ...ya estamos nerviosos... ...yo estoy como un niño con un juguete nuevo... ...y la posibilidad que nos da es por eso... ...de componer canciones en forma de plato... ...es decir, poder degradar una canción... ...con colores... ...y ver cómo la podemos llegar a montar... ...está haciendo esos colores y sabores... Gastronomía sonocromática... ...un nuevo... ...juego... ...para explorar... ...y bueno, la idea es poder generar una armonía... ...aún estamos... ...aprendiendo a tocar este instrumento... ...ya os digo que es un instrumento nuevo... ...esto por ejemplo es el himno de Barça... ...al revés... ...como por ejemplo... ...un plato que... ...que le hemos montado en forma circular... ...que es la anarquía... ...es un plato que hicimos desde ayer... ...en el 2005-2006... ...y es un plato en el que hay... ...unos 40 elementos distintos... ...que es eso mismo... ...es una anarquía en la que... ...pasan en la boca muchas cosas a la vez... ...y la idea era pues escuchar... ...como suena un plato que montamos en el seyer... ...y preguntarnos si suena bien, sabe bien o no... ...si suena mal, va a saber mal... ...como suenan según qué platos... ...qué armonía musical tiene un plato... ...y ver a partir de aquí... ...cómo podemos iniciar... ...una nueva manera de... ...de escuchar... ...la gastronomía... ...es un poco esto... ...sí, creo que es el principio también... ...vamos a ver que la tecnología se puede usar... ...o el cocinero también se puede convertir en tecnología... ...y vamos a ver cómo la tecnología... ...empieza a crear nuevos sentidos... ...y entonces vamos a ver cocineros... ...que se van a expresar mediante nuevos sentidos... ...que quizás aún existen... ...este es un ejemplo... ...y seguramente van a haber más... ...en los próximos años... ...gracias... ...el vino es Fa... ...y vamos a brindar por Fa... ...y por Rivera del Duero... ...salud... ...pacias... 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 ...y con este brindis... ...despedimos esta mañana... ...salud... ...gracias a todos... ...gracias a todos por estar esta mañana con nosotros... ...nosotros... ...nos vemos a las cuatro... ...empezamos Saborea España... ...esta última... ...jornada... ...de Madrid Fusión... ...gracias a todos los asistentes de esta mañana... ...gracias Jordi... ...gracias... ...gracias... ...está buenísimo el vino... ...bueno, pero no me está olvidado todo... ...bueno, pues seguimos cocinando con Yello... ...y nos hemos parado en este stand... ...porque a mí me ha llamado muchísimo la atención... ...somos de Cantabria... ...somos gente del mar... ...gente de la costa... ...gente que tenemos los olores del mar... ...de la brea... ...del yodo en la nariz impregnados... ...y que no podríamos vivir sin esto... ...sin el pláncton marino... ...tenemos a Alberto... ...que es especialista en esto... ...este producto que Ángel León... ...tanto le apasiona... ...tanto habla de él... ...nos vuelve locos... ...a todos los que le seguimos... ...y le escuchamos... ...y de verdad que es un milagro... ...efectivamente es un milagro... ...para nosotros lo ha sido además... ...porque nosotros como empresa... ...estamos desde el 2002... ...ya producíamos y cultivábamos pláncton... ...pero se lo dábamos de comer... ...a los que lo han comido toda la vida ¿no?... ...que son los peces... ...para piscifactorías y para acuarios... ...y ya en el 2008 Ángel... ...que es un apasionado del mar... ...y tenía la idea de que el pláncton marino... ...algún día se tenía que comer... ...llamó a nuestra puerta... ...y nos pidió que desarrollasemos un producto... ...para comerlo nosotros los humanos ¿no?... ...y desde ese... ...desde esa fecha la verdad es que empezamos... ...con mucha ilusión el proyecto... ...en 2014 nos concedieron el Nobel Food... ...que es una certificación... ...que certifica el alimento... ...como apto para consumo humano... ...y hasta hoy que ha pasado un año comercializándolo... ...y la verdad es que muy contentos... ...porque el producto es aceptado... ...con una pasión impresionante. Impresionante Alberto... ...yo te pido que te acerques aquí conmigo... ...el pláncton marino... ...como dicen... ...la esencia viene en frasquitos pequeños... ...el veneno también... ...pero en este caso no es... ...en este caso no hablamos de ello... ...esto es el pláncton marino... ...liofilizado... ...liofilizado correcto... ...lo liofilizamos por un tema de conservación... ...eso es... ...luego esto se hidrata en agua... ...y sacamos esa crema... ...que tenemos por ahí... ...que yo ya le he dado... ...igual que al bote de... ...al bote de leche condensada... ...ya le he dado un chupetón... ...porque esto es... ...un espectáculo... ...me gustaría... ...y me dan ganas de poner a dos manos... ...es que es espectacular... ...es negro... ...se ve negro... ...porque es un color verde potente... ...mirad... ...mirad lo que es el pláncton... ...el pláncton es la esencia del mar... ...alberto... ...efectivamente... ...es la esencia del mar... ...en la cadena trófica... ...que es la cadena de alimentación del mar... ...es lo primero que hay... ...ahora mismo tengo... ...percebes... ...ortiguillas... ...erizos... ...ortiguillas... ...cámbaros... ...sí... ...erizo de mar con el yodo... ...efectivamente... ...tengo la cabeza de un pescadito... ...de un salmonete... ...masticando la misma... ...sí... ...es un espectáculo... ...es un espectáculo... ...es un espectáculo... ...como dice nuestro amigo Ángel... ...eh... ...no es... ...no voy a seguir aprovechando... ...que esto no se puede perder... ...el pláncton no huele a marisco o a pescado... ...es los pescados los que huelen... ...no al final... ...claro, claro, claro... ...efectivamente... ...porque son ellos de los que se alimentan... ...es de los que se alimentan... ...efectivamente... ...está claro... ...está claro... ...está claro... ...muy bien pues... ...yo creo que tendrás una página web... ...un contacto... ...por supuesto... ...porque en Cantabria... ...somos... ...como sabes... ...somos una región... ...sí... ...eh... ...maritna a tope... ...tenemos el mar Cantabrigo... ...que eso es... ...o el nuestro tesoro... ...efectivamente... ...y este es un producto... ...que allí se está utilizando... ...y se está utilizando... ...por supuesto... ...por grandes cocineros de Cantabria... ...amigos... ...y bueno pues... ...por si otros no han llegado... ...al contacto con vosotros... ...me gustaría facilitarles las cosas... ...claro... ...eh... ...nuestra página web es... ...planktonmarino... ...planktonmarino.com ...que lo pueden leer... ...leer aquí... ...porque... ...a la hora de pronunciarlo... ...se puede pronunciar mal... ...plankton... ...pero es plank... ...plankton... ...hay que tener cuidado... ...entra en nuestra página web... ...ahí hay un enlace... ...se pueden poner en contacto con nosotros... ...y les facilitaremos el distribuidor de la zona... ...para que puedan... ...consumirle y comprarla... ...el color verde de las algas... ...del mar... ...eh... ...o sea no es que sea un... ...un cochino... ...es que no sabéis... ...cómo me lo estoy pasando... ...no es... ...es un espectáculo de verdad... ...es un espectáculo... ...me llevaría el cacharrito ese... ...y le iría chupando en el tren hasta Santander... ...alberto... ...un verdadero placer... ...muchísimas gracias... ...gracias a vosotros... ...Vegavisión Torre la Vega... ...ahí estamos... ...la televisión de Cantabria... ...un referente importante también... ...muchas gracias a vosotros por esto... ...y oye... ...y a consumir mucho plankton... ...que además... ...hay que decir que es muy saludable... ...no no desde luego... ...el yodo es buenísimo... ...efectivamente... ...y si los... ...los peces y el marisco... ...están tan ricos... ...como me he puesto yo hoy... ...me voy a poner que como me coman... ...se lo van a pasar de lujo... ...eh... ...está claro... ...muchas gracias Alberto... ...un verdadero placer... ...nada... ...seguimos... ...Cocinando con Yeyo... Tengo... ...la sensación de que no vuelve nunca... ...tengo en mi mente grabado el momento... ...porque te fuiste... ...seo me estás sintiendo... ...ahú... ...te tiro vuelve... ...que tú no sabes lo que estoy sufriendo... ...ya no me importa parar más el tiempo... ...si al despertar te encuentro aquí a mi lado... ...bueno pues cocinando con Yeyo... ...ahora nos hemos trasladado a Tailandia... ...estamos aquí con estas... ...bellas señoritas tailandesas... ...que yo quiero que nos expliquen un poquito... ...estas infusiones... ...de qué son... ...eh... ...estas infusiones... ...es zumo de... ...rosa de Jamaica... ...rosa de Jamaica... ...sí... ...es dulce... ...es como tipo zumo o té... ...más o menos... ...infusión... ...y muy buena para... ...para la salud... ...sí, la salud... ...y este... ...de... ...de limoncillo... ...de limoncillo... ...sí... ...y el jengibre... ...por aquello que tenéis ahí es un jengibre... ...verdad... ...sí, jengibre... ...y este es una infusión también de jengibre... ...sí... ...sí... ...todo sin teína... ...¿cuál? ...que todo sin teína... ...ah... ...todo sin tintas, sin colorantes... ...sin teína... ...sin teína... ...son todos naturales... ...vienen con la... ...eso, efectivamente... ...son todos productos naturales y orgánicos... ...o sea que esto... ...fácil para hacerlo en casa también... ...hay recetas aquí... ...se lleva esencia... ...no... ...sí... ...tenéis libros de recetas... ...sí, aquí tengo... ...ajá, y aquí... ...aquí está cada uno... ...zumo de rosa de Jamaica... ...este té de citronela... ...té de jengibre... ...y aquí explicáis cómo se hacen... ...sí... ...y dónde encontramos los... ...los productos para hacerlo... ...pues en algunos mercados... ...en herboristería y mercados... ...sí... ...ajá, estupendo... ...o sea que lo que estáis promocionando... ...es el consumo de los tés... ...sí... ...y citronela es muy buena... ...en verano... ...para quitar los mosquitos también... ...ah, para los mosquitos... ...ajá, o sea es un repelente la citronela... ...sí, eso es... ...repele el mosquito... ...ajá... ...pues muy bien, ya hemos aprendido otra cosa más... ...el jengibre... ...eso me imagino que sea la citronela, ¿verdad?... ...y esto es... ...la rosa de Jamaica... ...de Jamaica, sí... ...ajá... ...estupendo, pues nada... ...que nos vamos de Tealandia... ...nos vamos hasta Colombia... ...en un vuelo cocinamos con ellos... ...oh, oh, oh... ...ok... ...regresa papi, calma... ...este tsunami... ...que arrasa en todo mi interior... ...sin ti no hay nada de mí... ...no music, no life... ...no hay nada por lo que ser yo... ...oh, I'm a gang... ...tengo... ...la sensación de que no vuelve nunca... ...bueno, pues estamos con un amigo... ...aparte de un gran chef... ...Iván Hernández, ya lo conocéis... ...participó en el Top Chef aquel famoso... ...eh... ...con nuestro amigo... ...Miguel Cobo, ¿eh?... ...efectivamente... ...grandes recuerdos... ...grandes recuerdos... ...estuve con Miguel ayer... ...con Miguelón... ...hombre con Miguelón... ...somos de... ...muy amigos y muy fiesteros los dos... ...oye, que estás ubicado en Ávila... ...en Ávila... ...y cómo se llama el restaurante... ...Toysos... ...toysos se llama... ...viene de... ...es muralla en griego... ...tenemos pues el significado de nuestra muralla... ...que es como el buque insignia de Ávila... ...y nuestra idea es hacer una cocina... ...basada en la tradición... ...pero llevarla a un concepto moderno... ...le reconvertimos todo de la tradición... ...un paso más adelante... ...hemos tenido dos años seguidos en cocinar... ...Torre la Vega también... ...o sea que... ...Torre la Vega... ...Vegavisión es de casa... ...con nuestro amigo Iván... ...eh... ...y de todos los años que me invitéis... ...yo encantado voy... ...oye, que Toysos... ...¿qué se dedica más a la carne... ...me imagino en Ávila, no?... ...tenemos una carne en la carta... ...que tenemos... ...la carta tradicional... ...en la que tenemos el chuletón... ...el solomillo y tal... ...la buena carne de Ávila... ...y luego en el menú degustación... ...pues es más... ...algo más moderno... ...pero igualmente con la carne de Ávila... ...con unos toques... ...modernistas... ...de cocina... ...innovadora... ...pero bueno, pero para comer bien... ...para comer bien... ...o sea que no nos vas a engañar... ...podemos ir a Toysos... ...Ávila a comer... ...con todas las garantías del mundo... ...salimos saciados... ...salimos satisfechos... ...efectivamente... ...estupendo, Iván... ...muchísimas gracias... ...vamos a seguir cocinando con Yello... ...porque estamos aquí en Madrid Fusión... ...hemos venido... ...diez minutos... ...y nos vamos otra vez corriendo... ...muchísimas gracias... ...un placer... ...volver a verte... ...y ya sé dónde tienes tu casa... ...gracias a vosotros... ...de la visión... ...eh... ...lo veré... ...muchas gracias... ...nos vemos... ...muchas gracias...